hoy nos encontramos en este vehículo es un neón es año 98 vamos a hacerle una prueba a un sensor el que están viendo en la imagen el que voy a señalar con mi dedo este es el sensor cam es el sensor de posición de nuestro árbol de levas vamos a hacerle vamos a hacerle las pruebas que nos esté llegando su alimentación este sensor cuenta con una alimentación de 8 voltios que manda nuestra computadora va a contar con una tierra y va a contar con una señal este sensor trae 6 de 3 cables ahorita vamos a retirar nuestro arnés nos vamos a ayudar con un multímetro para checar que nos esté llegando su alimentación y su tierra y vamos a ver una forma de cómo de cómo probarlo para ver si nuestro sensor está en perfectas condiciones o va a ser necesario reemplazar una de las fallas que hace este sensor es que nosotros al dar marcha nuestro vehículo tarda mucho en tarda mucho en arrancar hay que estarle dando marcha larga digamos lo así para que nuestro vehículo pueda pueda arrancar o en su defecto en ocasiones pues definitivamente ni ni arranca nuestro nuestro vehículo nuestro motor si da marcha da marcha a nuestro vehículo pero pues el motor no no logra a funcionar como lo pueden ver en la imagen aquí está su arnés lo voy a retirar hay que retirarlo como pueden ver aquí tenemos su aquí tenemos su arnés les vuelvo repetir es un arnés de 3 de 3 cables como pueden ver un cable ya está muy muy dañado hay que este reemplazarlo hay que arreglarlo ya que reemplazarlo ya que este cable es nuestro cable de señal y para que no se no se pierda nuestra señal o vaya a ser algún algún tipo de corte y pueda dañar nuestra computadora hay que aislarlo perfectamente vamos a ver dónde nos va a llegar su alimentación pues como pueden ver nuestro arnés nuestro arnés del sensor va a contar con tres cables el cable anaranjado así como lo están viendo de izquierda a derecha ahí nos debe de llegar a una alimentación de 8 voltios que esa alimentación nos manda la computadora el segundo cable es un cable negro con azul ahí nos debe de llegar una tierra y por último nuestro cable este café con amarillo esa es una una señal que nuestro sensor manda hacia nuestra computadora vamos a hacerle la prueba aquí tenemos nuestro multímetro no un multímetro digital lo vamos a poner en escala de 20 en voltaje directo ojalá y se alcance se alcanza a apreciar las mediciones esperando y si estas pruebas deben de ser con nuestro interruptor nuestro interruptor abierto nuestro switch abierto vamos a hacerle la prueba vamos a empezar a checar su alimentación de nuestro de nuestro sensor la punta negra de nuestro multímetro pues lo vamos a colocar a tierra a tierra de batería y nuestra punta roja de nuestro multímetro lo vamos a poner al primer cable acuérdense que es un cable naranja ahí nos debe de llegar una alimentación de 8 voltios como pueden ver ahí yo ya lo tengo interceptado con un pequeño alfiler y como pueden ver en la imagen efectivamente nuestro multímetro nos está marcando que si cuenta con su con su alimentación ahora el cable que sigue acuérdense que es un cable negro con con azul y con azul ahí nos debe de llegar una tierra lo que vamos a hacer vamos a cambiar nuestra punta de nuestro multímetro la roja la ponemos a positivo y nuestra punta negra la vamos a poner al a nuestro cable número 2 al cable de en medio y ahí deberíamos de tener una alimentación una alimentación de batería y como pueden ver en la imagen pues también tenemos 8.8 voltios es una alimentación de batería pues hay que recordar que nuestra batería ahorita está pues está es una carga baja está descargada simplemente para estamos haciendo la prueba si nuestra batería estuviera al 100% cargada tuviéramos un voltaje de 12.6 12.5 voltios en este caso nuestra batería está tiene baja carga nos está dando su alimentación de batería que es 11.8 y el último cable es un cable café con amarillo acuérdense que esa es una señal que nos manda nuestro nuestro sensor ahora nosotros para poderle hacerle la prueba a nuestro sensor lo vamos a tener que retirar sólo cuenta con dos tornillos los tornillos 10 milímetros lo vamos a quitar de de su lugar nosotros para hacer esta prueba nos vamos a ayudar de un de un imán de un imán para poder ver si si nuestro sensor si está en perfectas condiciones o va a ser necesario que se reemplace este sensor es nuevo yo lo acabo de reemplazar sólo estoy haciendo estos estos pasos para que este les pueda yo explicar un poquito mejor en la forma de cómo de cómo probarlo como pueden ver ya que lo tenemos en la imagen sensor de árbol sensor de árbol de nuestro cigüeñal de nuestro neón 2.0 litros vamos a conectar nuestro arnés que entre perfectamente lo vamos a voltear nuestro sensor y abierto nuestro interruptor todas las pruebas que le estamos haciendo son con nuestro interruptor abierto abierto nuestro interruptor yo le voy a pasar el imán aquí en esta parte y si nuestro sensor está funcionando perfectamente nuestro nuestra bomba de combustible se debe de activar se debe de activar sólo yo al pasar nuestro imán si yo paso nuestro imán y nuestra bomba de combustible no se activa o no se oye que se active este no le llega alimentación ni a la nuestra nuestra bobina de encendido ni a los inyectores si no se está activando nuestra bomba de combustible pues quiere decir que nuestro sensor ya está averiado y pues va a ser necesario reemplazarlo ojalá y se alcance a escuchar nuestra nuestra bomba como pueden notar si se escucha ojalá y se alcance a escuchar aquí tenemos cerca nuestro relevador de nuestro relevador de combustible de nuestra bomba espero y se alcance a notar que yo al pasar nuestro imán si se está activando nuestro nuestro relevador de bomba e incluso nuestra bomba se escucha que que trabaja por un por dos tres segundos y se apaga automáticamente automáticamente sola lo voy a pasar nuevamente como pueden oír si se con esta prueba que le estamos haciendo estamos verificando que nuestro sensor de posición de árbol de levas está en perfectas condiciones les recuerdo que es nuevo nuestro sensor ya no ya no hacía su función lo tuve que reemplazar es una pequeña es una pequeña explicación de cómo buscarle su alimentación su tierra y cómo ver si está si está trabajando nuestro señal pues esperando y les pueda seguir servir de algo esta pequeña información y este pues nos vemos al a nuestro próximo vídeo adiós